A la una, a las dos, y a la... Eh, se acuerdan como era, ¿no? Para abajo, para arriba, ahí está, perfecto. ¡Listo! Ahora sí. A la una, a las dos, y a la... Ah, pará. Le quería hablar de la ansiedad, chicos, que es algo... La ansiedad por ahí a veces no se la puede controlar, pero es recomendable que de niños ya empiecen a controlar y no se desesperen. Bueno, ya está, ya está, listo de tanta pavada. ¿Preparados? ¡Sí! Listo, mirá que ahora sale. Preparado. A la una, a las dos. ¿Listo, Flor? Vamos. La señora se quedó parada. Eh, pará. Acá hay muchos que están haciendo trampa. Allá, todos los que están atrás, no hicieron. La idea es que acá todos hagan. Los grandes también. ¿Listo? Por lo menos la franja que está acá se tiene que entusiasmar. Bueno, pará. Vamos a hacer una prueba. A los chicos les sale re perfecto. Ya les sale así naturalmente. Vamos a hacer una prueba con los grandes. Todos los grandes adultos responsables que están acompañados a sus niños. Vamos a hacer la prueba. ¿Listo? Atención. Solamente los grandes ahora, eh. A la una, a las dos, y a las tres. Bien. Menos, menos quórum. 0,5%. Parece que allá atrás no llega la señal de Wi-Fi, no han entendido. ¿Qué juego yo también? Yo también juego. Dale, dale, dale. Porque si no, dale. Listo, hacemos todo, eh. Todos estamos para divertirnos. ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ahí va! ¡Wow! ¡Para, para! Ahí está. ¡Para de nuevo! ¡Ahí va! ¡Me salmó! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Otra noche, que sola vas a dormir. Él no va a venir y te quedas sin nada. Él se ha sacado las ganas y volvido a partir. ¡No! Él no va a volver, no va a dejar en sus señoras. Eres amante por horas, la que lo hace reír. Él no va a perder con un caprino en su casa Las aventuras se pasan cuando no existe querer Él no va a volver, no va a dejar a su señora Eres su amante por horas, la que lo hace reír Él no va a perder con un caprino en su casa Las aventuras se pasan cuando no existe querer Y eso es quererte amor Vos sos mi razón para vivir El motivo de mi respirar La droga que cura si es muy mal Esta enfermedad, la de querer Vos sos el porqué de mi ansiedad El vivir a ahogarme en el alcohol Y picativo de esta droga Y que solo se siente al perder Eso es quererte Una locura Cosas de un tonto Que hoy te ofrece ternura Eso es quererte No es aventura No quiero que sepas Muchas gracias Te amé como a ninguna Muchas gracias gente Es del señor Roberto Espina Escrita en 1968 Le vamos a pedir que abran las orejas Y cierren la bocota Disfruten de la función Muchas gracias Ay que lindo Mirá por allá Que hermoso que está ¿Voy por acá? Wow Que lindo Mirá la cantidad De chicos y grandes Que hay acá Me encanta Hola ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Ay si Yo también Estoy disfrutando De este hermoso día En este hermoso lugar Que me encanta Miren que cantidad Espacio que hay para jugar Ay mirá El castillo de inflables Ay Ay Guau Que hermoso que está ese auto Gracias Que lindo Que hermoso color de auto Permiso Si pasen ¿Qué hace usted acá Parado en este lugar señor? Eh Y estoy parado Ah Mire Está parado Sí Bueno Le quería comentar Ajá Que no puede estar parado En este lugar No puedo estar parado Acá en este lugar No puede No puede Ah Bueno Disculpe No sabía Entonces ¿sabe qué? Taca 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 Me paro acá en este lugar No se entrega por completo Y me molesta Y hasta noto Me rechaza algunas cosas No se entrega Como acta está distinta Ha dejado ya de ser La más primosa No me entrega lo que es que me lastima No me deja más tocar la ser la vía No me dejó Me dejó de querer Esa mujer ahora Me dejó de amar Si fue una noche sola Alguien la está buscando Por qué me va a cambiar Alguien la está entregando Me dejó de querer Esa mujer Esa mujer ahora No me dejó de querer Esa mujer ahora Me dejó de amar Me dejó de amar Dices que la quieres Pero como no te entiendo Corazón Te estás portando mal Corazón Corazón Me estás haciendo mal Corazón Tengo ganas de un rato contigo Ganas de no ser ya tu amigo Que se junten tu boca y mi boca Que se pegue en tu cuerpo y el mío Tengo ganas que me miren distinto No como el hombre que te dice consejos Al que le cuentas las cosas que guardas Al que le hablas como a tu espejo Tengo ganas, muchas ganas de ser parte de tu noche Tengo ganas de un momento que tu cuerpo se derroche Que sea tigre y no haya nadie Y una ropa que te cubra Que te aspire en tu cuerpo como lo hagas Tengo ganas, muchas ganas de tratarte a lo salvar De volar, imaginando de viajar Sin equiparte a la luna, a las estrellas Y lo tuve a donde quieras Tengo ganas, muchas ganas Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso Para el grupo El Rey Fuerte ese aplauso